Yo completé la historia así, resulta que ayer Consuelo Duval subieron la entrevista con la Casa de Mara y entonces en la Casa de Mara ella cuenta cómo fue esto del coronavirus, ¿no? ¿Se acuerdan que tuvo coronavirus Consuelo? Entonces ellos platican que al parecer fue Nat Campos quien contagió a los investigadores y al propio Omar Chaparro o sea, de ahí empezó, uno fue a otro y así, no se sabe, ya ven que nunca se sabe de ciencia cierta pero así lo contó Consuelo Duval, total de que ella cuenta que cuando les hacen las pruebas pues tardan ya ven que tardan un poquito y tenían que grabar programa, por eso es que no vemos a Yuri porque Yuri decidió no ir a ese programa porque estaba la posibilidad de tener coronavirus todos que Omar Chaparro durante la transmisión, de hecho si ustedes lo escuchan, lo escuchan así muy mormadito entonces estaba muy, muy mormado, muy, muy mormado y era debido al coronavirus por eso lo escuchaban así con una voz distinta y según lo que cuenta la propia Consuelo Duval realmente se sentía muy mal Omar estaba realmente muy mal bueno, total, que por eso es que no va Yuri, ¿vale? Consuelo Duval cuenta que cuando le dan el resultado y le dicen lo siento mucho, si tienes coronavirus ella cayó en una paranoia total, empezó estos, empezó con ataques de angustia de hecho ella dice que se estaba con lo del oxímetro y que cuando tenía problemas con la oxigenación era precisamente por el mismo estrés que ella traía o sea, ella estaba estresada por, por tenerlo, porque es hipertensa, porque sentía que, que era un acercamiento a la muerte porque creía, o sea, era, tenía un, un, vaya, era, estaba yéndose muy al extremo la verdad, ¿eh? porque igual también hay estas historias de, pues, de que no, no hubo tantas, tantas secuelas o tantas cosas, pero en el caso de Consuelo ella tenía mucho miedo finalmente, y afortunadamente Consuelo estuvo bien o sea, sí se le fue el olfato, sí se le fue el gusto, pero todo bien ¿no? nunca la tuvieron que llevar al hospital no le, no le dio ni un monía, no le dio nada grave afortunadamente pero sí dice que la pasó muy mal, sobre todo por su misma reacción o sea, ella misma se perjudicó al momento de reaccionar, pues, de una forma tan negativa, ¿no? entonces, este programa que vimos ayer, justamente, todo, todo el equipo estaban si ustedes se fijan, sí había una energía muy particular o sea, sí era una energía como, como mucho más abajo el, el, el estado de ánimo como entre, que tengo, estoy aquí porque tengo que cumplir y luego, el que estuvo así, miren, le pasó el coronavirus pero por enfrente, fue Alan Estrada que muchos conocerán como Alan por el mundo porque justo ayer, él es el eliminado era jalapeño que por cierto, no nos la puso tan difícil, ¿eh? ¿sabes qué pasa? Alan tiene una forma de cantar muy fácil de distinguir camina de una forma muy fácil de distinguir o sea, su caminado es como muy peculiar entonces, todo eso hacía que todo el mundo ya supiéramos desde hace semanas que él era jalapeño, ¿no? que él era el chilito jalapeño total que sí resultó ser el chile y lo eliminaron este sí no se enojó como hará de la torre o sea, Alan en una actitud como debe de ser, ¿no? súper bien, súper buena, eh, eh, súper buena onda bueno, total que él había prometido o Consuelo le prometió o se prometieron mutuamente darse un beso Jesús cuando se destapara ¿quién es la máscara? ¿quién es la máscara? entonces pues había que cumplir, ¿no? y yo digo ¿cómo? en tiempos de coronavirus yo estaba hace cuenta que me empezó la taquicardia ahí frente a la tele porque decía ¿cómo? o sea, entonces Alan lo iban a contagiar de coronavirus bueno, total que Consuelo lo que hace es ponerse gel en la boca que según yo no se puede poner el gel en la boca ¿o sí? ¿tú qué dices? pues ella se la puso pero no se debe, ¿no? creo que están las contraindicaciones desconozco pero es alcohol finalmente, ¿no? pues por eso ¿qué te va a pasar? bueno, se puso alcohol se puso gel, ¿no? y también le puso gel a él en la boca y le dio un besito de piquito pues no le dio muy bien, tu Consuelo no le dio coronavirus bendito Dios a lo mejor ahí estuvo la protección, ¿no? finalmente no le dio coronavirus al chile jalapeño y entonces Alan pues sí ya, fíjate que desde la semana pasada yo dije en mi Twitter si me siguen en mi Twitter se lo recordarán yo les dije el jalapeño es Alan Estrada porque también daban unas pistas de que se había encuerado en algún lado entonces todos decían ¿pero dónde? decía Jorge Ugalde pues ¿dónde se encueró este? ¿y en dónde? en una obra de teatro ah, ok ajá algo de primavera despertar en primavera despertar en primavera ahí enseñaba todo ¿a poco? sí, claro y entonces ahí fue donde se desnudo por eso es que yo sabía que era el chile jalapeño ok y finalmente fue eliminado simpaticísimo Alan o sea Alan es simpático simpático le dice Paco Rivera que mientras no se tome el gel no hay problema ah, entonces no sé si te lo puedes poner untado untado ¿no? untado era un poquito era un poquito más para que no hubiera coronavirus coronavirus aparte si no fue si no fue de lengüetazo ni nada de salida no creo pues era nomás de piquito pues ahí está el besazo que se dio pero vio pasa pero fíjate que a mí lo que sí me preocupó al final realmente es la cercanía a Jesús estaba muy cerca y la respiración sobre todo y Omar estaba también al lado y Omar estaba súper Omar se veía bien fregado o sea de la cara se veía como pálido se veía como la cara desencajada yo lo poco que vi no me fijé en la voz porque siempre lo tengo en silencio sí pero sí se veía bastante ahora que lo dices no es que dice Consuelo que hace cuenta que Omar era y que nada la máscara y así ¿no? toda la energía qué profesional tipo claro eso sí así terminaban decían corte y se iba y se ponía así así literal no podía es que dicen que el cansancio está cañón pobrecito y la verdad o sea qué feo tener que seguir trabajando si te sientes tan mal en ese momento él tenía coronavirus y ayer lo vimos en la pantalla regio empoderado de pie como no 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 mi paisano bien por Omar Chaparro están preguntando Janet Troncoso perdón que dónde anda Raúl Araiza pues hace dos días fue su cumpleaños ¿no? cumplió como 56 y la última foto que subió es que no pues el programa hoy era grabado ¿no? sí de hoy oye como Raúl también ha visto pasar el coronavirus que si por Andrea que si por Galilea que si por Paul que están en miembros al aire que si por Andrea Escalona en el Tenorio y en hoy también y en hoy y la última foto que subió es como con su novia ¿no? sí en Instagram hace dos días oye que la novia es muy fifí ¿no? que es muy fifí la novia salúdame a Glen y Acosta dice Ginette Acosta saludos a Glen y Acosta y por supuesto que Ginette también a beneficio de Larry dice Paco Rivera la boda la boda de Ninel dice quieren comentarios de Mexicana Universal y no me los leen ¿qué problema? dice el vecino Ixtepan quiero comentarios de Mexicana no te nos enojes porque si tú mismo ves el chat hay muchísimos comentarios de muchísima gente ¿no? pero pues ya hablamos de eso y tú prometiste que la vas a ver ¿no? sí claro ¿cuánto rating tuvo la boda de Xatlón? dice Pixa Pixa no sé no sabemos todavía no llega ahorita voy a checar los ratings Marta Montaño dice ¿qué les pareció la boda de Zudikey y Patos de Xatlón? Jesús es de ahí nadie ahí está Arturo Carmona se queda en el programa hoy pregunta Juan José ya se había ido pero con Magda ¿no? a lo mejor el nuevo productor lo jaló otra vez y pues quién sabe pues ya ves que sustituía sustituía a el burro al burro van ranking pero también volvió sí ¿qué saben de Lupillo Rivera en la suerte de Loli? dice Paola Calderón pues no fue como un rumor Manny Aguilera muchas gracias por tu colorcito amarillo dice mis amores feliz inicio de semana el éxito y Jesús dicen que Imagen TV hay mucho contagio de COVID entre los trabajadores atrás de cámaras no pueden faltar no puede faltar y les dicen que si faltan los van a correr besos Manny besos muchas gracias por estar con nosotros como siempre y este que fuerte información ay que dura información no sé no sé finalmente honestamente no sabía no sé de dónde de dónde salió la información pero me parece muy delicado que obligas a los trabajadores a continuar ¿no? sobre todo si tienen pues si si tienen miedo si tienen estrés si tienen ok sí claro está está complicado oye tu cara me suena así que igual de aburrido el programa este programa de Angélica donde está Angélica vale en los Estados Unidos en los Estados Unidos tu cara me suena yo lo vi muy poquito ayer también me tocó ver Sandra Echeverría vestida de la de la tesorito de Laura León ay Dios en tiempos de hambre o qué pues casi casi se parecía sabes a quién a Francis que en paz descanse sí porque porque Sandra es muy delgadita y lo que distingue a Laura León es lo frondosa ¿no? lo sexosa lo sexosa lo guapacho la voz si estaba si cantó como Laura pero es fácil es hasta yo lao pero pero el es que no 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 era Laura fue lo poco que vi yo creo que deberían de pensar más en el espectáculo ¿no? no tanto en ponerles retos que cumplan porque finalmente deben de ser un programa entretenido y deberían de poner según yo a alguien que se parezca físicamente a Sandra Echeverría para que se parezca a la imitación ¿no? a Laura León que se parezca a Laura León sí o sea alguien sí o sea viene haciendo lo mismo alguien que se parezca a Sandra Echeverría pues al que va a imitar pues sí no sé tipo que te gusta Gloria Trevi alguien más parecido ¿no? sí 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 a la Bárbara a la Bárbara alguien así entonces si le ponen a Laura León Edith Márquez es un reto para ella pero para el público es aburrido Edith Márquez es igual de delgada que ella ¿no? Edith Márquez y son como del mismo tipo de mujer ¿no? físicamente se parecen muchísimo Laura León no tiene nada que ver con Sandra Echeverría realmente o sea si como tú lo dices si está distante o sea ¿no? hay kilómetros años dice Carla Inés Alex ¿sabes por qué nunca hicieron una novela con David Cepeda y Maite Perroni o no quieren trabajar juntos? responde por favor David Cepeda y Maite Perroni pues yo creo que no no creo que no se quieran yo creo que muchos actores nunca han coincidido ¿no? pues es que hay tantos no hay tantos productores y como que los productores agarran a sus consentidos ¿no? como que si ya ves la de Imperio de Mentiras es el mismo elenco del caer en tentación ¿no? se va más quitando a Silvia tan aburrido que se debió llamar tu cara me fastidia dice Pizza Pizza pues empezamos con el juego de Eric Elías o Aarón Díaz gracias gracias